¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada que temer! ¡Miedo! ¡No! ¡Quédate aquí! ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¡No hay nada que temer! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Este sitio es una ratonera! ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable ¡Hm! ¡No puedo salir! ¡No puedo! ¡Tenemos que irnos por aquí! ¡No puedo escapar! ¡No puedo! ¡No puedo escapar! ¡Ya no están las escaleras! Debemos estar todos perdiendo la cabeza 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 Oh Dios No Rubik Eres tú ¿Y tú quién coño eres? No No le sigas ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? Coño ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!